tenemos invitado de lujo eso sí se los quiero decir ¿por qué de lujo? porque es un hombre sumamente joven sí, por supuesto y que con esa juventud pero que con esa también gran experiencia ha logrado cosas importantísimas ¿y saben qué? ya no les digo mal es Cristian Marquina está con nosotros por ahí sí, bienvenido Cristian Marquina a ser consciente fíjate, había pasado ya muchos años ¿y por qué no habías estado aquí? no lo sé, pero los tiempos son perfectos y uno está cuando debe así, ni antes ni después y hoy es el día y gracias por estar con nosotros por aceptar esta invitación y porque será una charla en la que mire, pare oídos por favor bienvenido Cristian muchas, muchas gracias Karen y a todo el auditorio que nos está viendo que nos está escuchando muchas gracias por tomarse estos minutos estar junto a nosotros porque hay tantas cosas que ver y que se tomen estos minutos para poder ver que es todo lo que platicamos de verdad muchas, muchas gracias y Karen será un honor estar contigo estos minutos y gracias gracias por la invitación será un placer esta charla y a la hora que decidas claro oye y este después de algunos años estábamos haciendo memoria y este y claro que nos conocíamos en juventud que seguimos jóvenes Cristian eso vaya no se duda ¿verdad? un poquito más desarrollados eso un poquito más plenos poder así llamarlo pero por supuesto aquí estamos así es a ver estratega mental en alto rendimiento ¿no? este cuando escuchamos eso es así como de ¡ay! ¿y esto qué es? ¿no? y entonces bueno vemos así debajo de tu nombre estratega mental en alto rendimiento y luego traes otro tema que es conocete reconocete y crece y entonces cuando logramos las primeras dos lo demás pues podría ser fácil pero para llegar a eso hay un proceso a ver vámonos con el número uno y y definenos lo que es estratega y y y todo lo demás que viene después perfecto con mucho gusto estratega mental es la unión ecléctica de todas las habilidades blandas son llamadas soft skills a nivel empresarial este que que les gusta a decir más los títulos en inglés no tengo idea por qué pero es eso es liderazgo persuasión motivación todo lo que se refiere al conocimiento tácito del ser humano el técnico es el el conocimiento que va de fuera hacia adentro ¿no? la capacitación la consultoría el tácito es el conocimiento que viene desde dentro hacia afuera entonces durante muchos años cuando nace el coaching nace la programación neurolingüística nacen los cambios los cambios conversacionales nace la andragogía que es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos o sea con base en la experiencia llega una persona que es un ser humano que fue uno de los percusores en traer la programación neurolingüística a méxico desde argentina llamado jorge morales martínez que fue adoptando y adaptando herramientas como coaching como programación como y las tenía como por separado y dijo ¿por qué no crear un una corriente que desarrollara todas en una entonces porque por ejemplo el coaching el verdadero el que se debe hacer este formalmente el ejecutivo es un proceso de coaching que no es no es directivo tú no puedes dirigir a la persona que está haciendo tu coachee o a la persona que estás llevándolo el proceso y en la programación lingüística es absolutamente directivo entonces se contrapunteaban entonces los estrategas mentales tenemos esta base de en la mayoría de realizar procesos profesionales procesos con herramientas porque ya el tema del coaching ya está muy marraneado y entonces ya hay coaching de uñas coaching de matrimonios igualitarios coaching de de pasear perros entonces cuando yo descubro el tema de ser una estratega mental en el alto rendimiento me encanta pero eso es es la unión ecléctica de muchas herramientas de las habilidades blandas unificadas en un mismo ser humano entonces el estratega mental puede desarrollar el proceso para poder ser el guía o el soporte de alguien para hablar en público para armar un speech para armar una conferencia el estratega mental puede desarrollar entrenamientos de ventas puede desarrollar entrenamientos para comunicarte mejor a nivel empresarial y a nivel familiar personal entonces ya no te veo pero sigues por ahí eso es el estratega mental en alto rendimiento ahora que es el conocete reconocete y crece esto tiene mucha jiribilla mucho truco mucho chanfle sobre mi vida personal como fui creciendo porque yo tengo un hermano mayor y toda la vida yo fui un tipo bastante obeso y entonces cuando fuimos creciendo mi mamá con todas las ganas de estar en forma me decía baja de peso como tu hermano luego en la parte académica las matemáticas nunca fueron ni mi pasión ni me encantaron y no fui nada bueno entonces mi mamá me decía tienes que ser igual que de buena de tu hermano en las clases entonces yo me aferraba a decir no porque mi hermano es un ser humano independiente y yo soy otro ser humano independiente no te voy a contar toda mi vida para no aburrir al auditorio pero pasando los años con con esta vocecilla que yo traía dentro de mí que es que cada ser humano es es diferente después me toca desarrollarme durante muchos años en el negocio de los alimentos y bebidas y una de las cosas que aprendí cuando me ponía a capacitar a los equipos de trabajo con los cuales tuve el gusto de elaborar era que el mesero Eustaquio la mesera Edu Viges el mesero Roberto eran personas diferentes que aunque tuvieran el mismo expertiz que yo los mismos años iban a entender las cosas de manera diferente continúo con esta vocecilla de es que todos somos diferentes luego me vuelvo fanático y he de reconocerlo con un con una persona conocida a nivel a nivel mundial que se llama John Maxwell que tiene libros que vende millones y millones de copias de libros vendía ya no tanto donde él hablaba de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de hecho tengo los libros pero imagínate que mi molestia en mi crecimiento era de no es que porque un señor que no me conoce me va a venir a decir a mí cuál debe ser mi liderazgo cómo por qué y no es tema de ego y no es tema de ese güey que me va a decir a mí no 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 tengo sus libros te lo juro podría enseñártelos pero después dije oye es muy injusto porque el liderazgo que es un tema también muy muy utilizado muy hablado el liderazgo generalmente viene siendo algo aspiracional no inspiracional entonces es muy frustrante te pongo un ejemplo empiezo a jugar fútbol y como referencia busco quién es el mejor no cristiano ronaldo leonel messi no vamos a profundizar en el deporte entonces yo empiezo tratando de ser como cristiano pero yo nunca voy a poder ser mejor que cristiano nunca porque no soy cristiano soy cristian marquina entonces el liderazgo no es como generar una estrategia sino en un juego de palabras sería más bien como generar una intrategia como yo no puedo ser el líder de la empresa el líder de una pareja el líder de una familia si no puedo ser el líder de mi propia vida y como que especulamos y decimos ah no es que yo tengo mecha corta ah no es que yo soy súper buen relaciones públicas y todo es una especulación de lo que somos nosotros somos como un smartphone sabemos utilizar el smartphone en un 35% redes sociales correos electrónicos llamadas muy poco imagínate que lo pudiéramos volver efectivo en un 100% entonces habría números más números menos un 95% de probabilidad de que nos pudiéramos volver productivos al igual que el celular con el autoconocimiento nosotros mismos oye cristian ok ok que me estás queriendo decir sí que si yo me conozco yo me vuelvo mucho más productivo y ahí es donde está el autoconocimiento que es la primer célula de lo que platicábamos hoy en día la marca de cristian marquina y mar tiene como dos ramas la filosofía kilibrain y el acto conocete reconocete y crece ok esa es la primer célula autoconocimiento cuando yo de verdad me conozco en ese momento lo que puedo hacer es justamente empezar a tomar mejores decisiones ok pero si no me conozco las mejores decisiones son especuladas con base en la sociedad con base en lo que dice el manual de Carreño lo que es lo que es políticamente correcto hacer la parte moral entonces muchas veces al no conocernos no podemos tomar las mejores decisiones ok oye pero en este punto al conocerte porque bueno nos vamos un poquito atrás entonces viene de esta comparación que comparaciones ese caso que tú pusiste el caso tuyo con el de tu hermano y tu mamá lo viven muchas personas porque es algo muy común no y a veces como papá o como mamá pues si se nos barre y no se nos tendría que barrer porque en ti en tu caso por ejemplo sacó lo mejor de ti y movió esa chispa que dijo órale va y yo soy diferente y caíste te hiciste consciente vamos a caer al nombre del programa que es el ser consciente pero hay quienes no quienes quienes ni así ni recibiendo ese impulso salen de esa zona de confort y entonces se quedan ahí forever y entonces viene la frustración el trauma y el yo porque no y bla 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 entonces pues que se necesita para para hacer lo que tú hiciste o sea llegar a ese momento decir pues tengo que ir un poquito más adentro de mí y conocer el conocerme es implica emociones implica que me gusta implica que no me gusta son es que es muy extenso o sea y además creo que nunca termines de conocerte yo creo yo creo que nunca terminas de conocerte porque tú no sabes qué es lo que va a suceder en tu entorno nosotros no pudimos decirle a alguien del otro lado del mundo no te comas ese murciélago porque vas a parar el mundo no podemos hacer nada con lo que sucede afuera pero podemos hacer todo en cómo tomo lo que sucede afuera qué es lo que pasó conmigo es que en este momento de entrar en un mood de conciencia la conciencia también es como ambigua porque el clásico ejemplo no ya no soy el hijo de Cristian vamos a verlos vamos a verlo al hospital y entonces entras por la puerta y observas el bebé de Cristian y le preguntas cómo se va a llamar cómo que cómo Cristian como su papá Dios no por favor Cristian como su abuelo Cristian como su bisabuelo y va a ser abogado el niño todavía ni siquiera puede por supuesto vaya ni valerse por sí mismo y ya le jodiste la vida porque estás decidiendo por él claro pero eso no lo sabes porque nosotros educamos a nuestros hijos o las generaciones nos han venido educando de qué manera de la manera cómo somos cómo nos educaron y lo que nos gustó y lo que no nos gustó de lo que nos educaron cuántas veces yo tengo una hija de 13 años y un hijo de año 8 meses y hay veces que le digo a la güera oye hija soné tan como mi madre hay frases y te lo digo hay frases que me encanta repetir como mi madre y hay otras que digo esa no me gusta tanto entonces entrando a la conciencia es justamente lo que me gusta lo que no me gusta de lo que me pasó en mi vida para hacer lo contrario y aún así es como un ápice de poder medio interpretar cuáles son los cambios que puedo hacer en mi vida para ser mi mejor versión porque se escucha padrísimo autoconocimiento reconocimiento y crecimiento o sea el reconocimiento es una madrina Karen es pelear contra ti pelear contra tu instinto contra tu parte emocional y contra tu parte racional entonces ahí es donde partimos con el autoconocimiento con la conciencia oye Cristian cómo lo cómo puedo encontrar ese autoconocimiento que me ayude pregúntate qué es lo que no te gusta y lo que no te gusta ese es el comienzo hay mucho más trabajo de manera profunda que seguramente iremos platicando esta noche oye Cristian a ver fíjate que al inicio mencionabas bueno entendí lo que era el estratega mental y de alto rendimiento me sonó así como el deportista de alto rendimiento o sea ya es un es un gran nivel y que es algo como integral mencionas mucho lo de el coach o los sí que había el coach de todo la verdad es que y ahí es donde ya mucha gente como que ahí es coach ya 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 como que ni le crees la neta del planeta o sea a mí sinceramente coaching pues sí pero pues ya hay como 25 mil ¿no? este la de acá la de mucho ¿qué va a ser la diferencia? en esto que que mencionas que es como algo integral mencionas también como el tema de empresas y muchas veces cuando escuchamos de personas que se dedican a esto creemos que únicamente pueden aplicar ese conocimiento o esa experiencia en una empresa y se nos olvida que en la casa tenemos una empresa ¿no? o sea tu familia puede ser también una empresa entonces en realidad esto abarca muchísimo o sea tanto nivel profesional como personal o sea esto no es únicamente para trabajar con las empresas esto es trabajar individualmente o sea vaya como ser humano así es quiero unificar lo que decía así para el auditorio que puede entender lo del estratega mental en alto rendimiento y el atleta de alto rendimiento generalmente el atleta está en una disciplina por eso es de alto rendimiento el tema que tiene el EMAR es que el EMAR puede entrar a utilizar todas las habilidades blandas en el alto rendimiento de Karen como comunicóloga en el alto rendimiento de consultor en una empresa esa es la diferencia y porque es estratega mental en y no de alto rendimiento ok ahora lo que dices me encanta porque generalmente el coaching la consultoría el mentoring y el mix y todas las cosas que van saliendo para innovar el mercado que al final termina siendo muy parecido yo he de decir yo estoy certificado como coach ejecutivo no directivo entonces es un proceso de expansión de la conciencia de la otra persona a la cual estás dando el proceso y la sesión para que esa persona tome sus propias determinaciones tú no lo dirijas a nada eso lo digo al auditorio para que realmente sepan que es el coaching por favor no crean en estos carnales gurús de nueva conciencia que tienen libros que venden millones de copias que me encantaría vender libros de millones de copias ya viene próximamente en unos meses el libro no tengo la menor idea si vende millones de copias lo que me interesa es ayudar pero no con una frase motivadora de nueva conciencia no el tema de es que tú no eres el culpable de lo que te pasó cuando niño porque tu padre cuando te quitó la tootsie pop te imaginas estos brothers llegando a pedir unos tacos de suadero este brother que tiene el pelo rapado que es un gran motivador y habla de su madre imagínatelo pidiendo unos tacos de suadero con salsa verde te lo imaginas son personajes este brother que se pone los sacos como de los asquis y los yonix el de la barba hasta acá que fue ridiculizado esos son carnales inteligentes nuevos gurús de conciencia humanitaria esos no son coaches esos son motivadores y vendedores de humo es gente que no va a cambiar tu vida en ningún sentido y que te sirve para compartirlo en tu red social para empezar muy bien tu día pero si eres uno que te sigue siendo gente en tu día día a día y le avientas el coche a la otra persona esas frases no te cambian ni un libro lo que cambia es el ejercicio que haces contigo mismo entonces ese es el segundo punto que decías con tu pregunta primero aclarar el estratega mental luego la diferencia entre un coach hoy hay coach mental hoy hay life coach esas son son motivadores son porristas yo nunca voy a hacer eso no me interesa llegar a venga carencita levántate con una sonrisa no si estoy harto de la vida que estoy en un mundo vamos a tener toda esa abundancia no hoy estoy enojado con la vida porque la o sea la verdad es que pero bueno eso son los la diferencia entre un coach responsable que sirve para una vida personal y profesional los otros y los que se cuelgan del término coach por hoy estar tan marroneado y tan de moda que ya dejó de estar de moda pero dice no yo yo entreno a alguien a cortar el pelo soy un coach estético de estética perdón ok entonces por eso esa es la diferencia entre los que ven en televisión con las barbas hasta acá y siendo llamando la atención y gente que realmente cambia o modifica y es el soporte de la vida en otras personas ok ahora voy con la tercera parte de tu último comentario que es esta parte sobre el como como vas entendiéndote pero como ahora después de de entenderte a ver cambia a ver perdóname pero lo tengo que decir así a ver rompele su mandarín en gajos a tus sombras a tus miedos a lo que viviste de joven y ahí es donde está el punto modular de lo difícil gracias al autoconocimiento yo dejé de fumar de un día para otro gracias al autoconocimiento bajé mucho de peso entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú exactamente Olivia Barranco ese comentario así es esos son los vendehumos que venden muy bien de verdad es que admiro mucho esta parte del personaje cuando una empresa de marketing y branding empezó a tomar la marca de Christian Marquine me empiezan a preguntar oye existe la posibilidad de que tú puedas pedir un coche premium prestado ya sabes estos coches de 4 millones de pesos le dije yo no voy a vender algo que no soy yo no me compro una camisa para dar un entrenamiento yo no digo algo que no soy no podemos hacer eso y eso lo unifico con el último punto de tu argumento Karen yo soy Christian Marquina hablándole a mi domadora a mi mujer a mis hijos soy el mismo brother en tu casa donde estoy en la casa de todos ustedes y soy el mismo brother dando una conferencia en una conferencia he hablado exactamente de lo que he llorado o sea soy un tipo que dice las cosas como son porque ¿qué pasa? cuando yo me posiciono en la empresa y ahora quiero ser el coach entacuchado y hola ¿cómo estás? y le pego a mi mujer o soy un mal padre de hipócrita qué incongruente brother entonces por eso a ver toda la vida que me sucedió y que por eso empecé con el autoconocimiento mi hija lo sabe sabe los errores que he cometido ¿sabes qué pasa? que por por mostrar una personalidad tememos mostrarnos débiles somos las redes sociales ¿no? en las redes sociales salimos guapos del lado donde no se me ve la papada te quería preguntar eso porque es que las redes sociales bueno hoy durante este año y medio creo que que nos consumieron como mucho más ¿no? que antes porque además pues es la opción para poder estar en contacto ¿no? con otras personas pero pero está durísimo Cristian darte cuenta que tu vida vale likes que 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 todo va como en función a eso a vivir una doble vida ¿no? que tiene que ver con esto que mencionas ¿no? de ahí si llega aquí todo el súper que te motiva y es una cosa espantosa fuera de y creo que las redes sociales es esto es mucho esto mucho yo 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 hoy en día y lo digo muy abiertamente yo dedicándome a los alimentos y bebidas tantos años utilizaba las redes sociales por llenar vacíos de afecto de niño así te lo digo porque también mi temperamento es el relaciones públicas de los temperamentos que existen que ahorita voy a platicar en unos minutos de eso para darle herramienta a la audiencia de poder tener por lo menos un poquito de entendimiento de cómo podrían llegar a ser para empezar a tomar mejores decisiones o sea que no solo sea una plática sino que también se lleven algo no solo de información sino de herramienta para poder empezar pero pero así es yo para eso utilizaba las redes sociales entonces cuando empiezo con instagram llegué a tener cuatro mil seguidores ¿no? cuatro mil seguidores donde subía cosas personales comiendo tal restaurante viviendo en increíble en tal barco y subiendo y no tengo problema en decirlo pero Christian Marquina cuando dejó de ser el Christian Marquina Sainz del viaje a la playa a mi rey y pasó a ser lo que están viendo ahorita o lo que están escuchando ahorita bajó de tres mil y tantos ajá seiscientos porque yo ya no subía y aparte lo voy a poner mucho hay hasta un meme cuando tú subes algo mamaseando en un restaurante tirando rostro muchos likes pero subes tu trabajo uy si no si no te montas en un tema de Christian el que ya salió en muchas entrevistas me acuerdo cuando salió en las primeras entrevistas uno o dos likes de mi mamá y una tía casi casi ¿no? y hoy por ejemplo que ocupo solo las redes sociales de trabajo instagram subió a quince mil seguidores porque de verdad entendí claro si tú si tú me pones versus estos intelectuales gurús de nueva conciencia con muchos seguidores el de la barba que se pone los sacos etcétera tienen miles y miles de seguidores entonces la verdad es que hoy creo que las redes sociales es exactamente eso es como quiero mostrarme ante la gente como me conviene mostrarme ante la gente que me interesa venderle a la gente entonces tienes toda la razón hoy en día eso se ha transformado en esta parte de la personalidad lo que le quiero mostrar yo he tenido y lo digo este yo he perdido contratos grandes para empresas grandes porque una vez no diré nombres por ética profesional pero una vez el director me dijo necesito que manipules a tal persona para que haga lo que yo quiera perdón no así es porque la gente tiene la estúpida idea que el que sabe programación lingüística sabe manipular a la gente o son cosas del demonio te va a mandar un mensaje subliminal y va a cambiar tu forma de y no es cierto si no es así para nada es así hay temas conductuales hay gente que sabe programación lingüística y ha logrado hacer que otras personas dejen de fumar pero al final si el cambio no es de esa persona todo es momentáneo y fíjate Karen como sigo en lo mismo el autoconocimiento el cambio está hacia adentro no hacia afuera entonces deja de ver al brother que tiene el abdomen plano deja de ver a la chava que está operada y que hoy los influencers que no son influencers es gente con muchos seguidores deja de seguir eso por favor empieza a trabajar hacia adentro y ahí es donde está el verdadero cambio entonces unificando esas tres la diferencia entre atleta en alto rendimiento y de alto rendimiento la diferencia de coaches y el tema del equilibrio entre la parte personal y profesional tiene que ser no puede ser acaba de salir bueno no acaba pero que tal el expresidente que tuvimos que no sé desde cuándo con su señor esposa ya no eran esposos pero hay que seguir en la faramalla entonces no podemos vender algo que no somos incluso no solo por la honestidad también porque cuando somos seres humanos al ser seres humanos discúlpenme cometemos errores y entonces ¿qué pasa? cuando tú tratas de manejarte con una ideología una forma un léxico que no es el que manejas diario cuando la riegas todo mundo se da cuenta todo mundo se percata de hecho al barbado del saco otro le pusieron una arrastrada porque no vende nada más que frases cortas utilizadas por programación lingüística y sacos de diseñador entonces efectivamente si tú no eres equilibrado en tu parte personal y profesional alguna de las dos va a tener mayor peso que la otra a ver platícanos ahora porque yo siento que nos consume y no, no, no no quiero que te vayas sin antes dar como pues la primera entrada a esas herramientas ¿no? mencionabas el temperamento ¿cómo le hago? sí suena bien bonito el autoconocimiento pero pues ajá ¿y por dónde le empiezo? y además ¿cuándo le empiezo? ¿no? este porque pues sí no 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 todos están como en el entendido o en la misma línea entonces ¿tú qué nos dices de eso? o sea ¿cómo empezamos? perfecto eh visualicemos a un par de seres vivos ¿no? a un cocodrilo y a un oso polar el cocodrilo vive sobrevive caza actúa se desarrolla todo conforme a su estructura y su complexión fisiológica porque si no tuviera esa piel la nariz donde la tiene los ojos donde lo tiene no podría cazar ¿estás de acuerdo conmigo? porque transformemos el ejemplo cambiamos el ejemplo al oso polar el oso polar vive sobrevive actúa en el polo norte ahora cambia haz de cuenta que se prestan sus casitas y cambia no aguantarían no vivirían entonces si en los seres vivos existen las tipologías conforme a su estructura física a su complexión fisiológica ¿por qué no debería de existir en los seres humanos? y pongo este ejemplo en la audiencia voy a traer a la mente de cada uno de la gente que nos está escuchando y viendo ejemplos ¿qué coincidencia Karen? que Steve Jobs en paz descanse dueño de Apple Jeff Bezos el dueño de Amazon y Mark Zuckerberg el dueño de Facebook Instagram y todos tus datos y los míos ¿qué coincidencia que los tres se dedican a lo mismo y tienen la misma complexión física? son alargados son flacos esto lo tienen muy largo ¿no? ok y pongo otro otra tipología ¿qué coincidencia que Donald Trump el Canelo Álvarez ¡ay no! sí ajá Hitler el Chapo Guzmán que ya lo conocimos gordito pero es cuadrado tienen el mismo tipo de cuerpo que son más como cuadrados a diferencia de Mark Zuckerberg etcétera que son más alargados esto tiene nombre pero ahorita no los voy a llenar con teoría o sea estos tres tipos de cuerpos tienen un nombre ectomorfo mesomorfo y endomorfo ¿ok? sí sí qué coincidencia que estos tipos que nombré al final todos son amantes del poder a todos ellos al Canelo a Donald Trump no les gusta mostrar sus emociones se muestran duros son retadores pero sí muestran sus riquezas sus lujos y demás o sea eso sí exactamente ahora te pongo otro ejemplo qué coincidencia que Paco Stanley Jack Black Capulina Santa Claus y cierro y cierro con un chistecín el Hada Madrina todos al igual que de tu servidor tenemos cara redonda qué coincidencia que la gente que tiene cara redonda esto rellenito para la gente que nos está este escuchando la palma la palma de la mano tenemos tenemos una tipología que es más emocional los más cuadrados tienen una tipología más motriz más de movimiento y los más alargados son más racionales estos elementos que estoy hablando para que empiecen a verse la cara exactamente es que todo mundo Guillermo Ramírez dice el 4 exactamente ese es te faltó el número 4 de tu mano hay muchos vehículos que en la parte trasera tienen una calcomanía que es un 4 ese es un coaching donde manipulan a la gente a mí me ha tocado tener que ser el soporte de sacar a gente que han manipulado emocionalmente y le llaman el coaching del número 4 tengan mucho cuidado por favor con eso porque manipulan emocionalmente a la gente perdón que me regrese al tema pero es muy importante y estaría buenísimo después platicarlo pero ok va ok entonces regresando al tópico del temperamento instintivamente nosotros en el momento de nuestro nacimiento empezamos a tener un tipo de complexión ya nombré anteriormente los ejemplos endomorfo mesomorfo y ectomorfo ok pues eso significa que nuestra forma de actuar de reaccionar ante el ambiente tiene que ver con nuestro temperamento nuestro temperamento es nuestra parte instintiva ok nuestra reacción más animal se podría hablar si tocáramos el tema de las partes del cerebro un poquito se podría hablar del cerebro reptiliano que es el cerebro básico ¿no? el primero el motriz es alguien dentro de esto de temperamentos que es la parte instintiva existen siete tipologías de los diferentes temperamentos entonces ahorita voy a decir oye Cristian ¿y a mí para qué diantres me puede servir saber cuál es mi temperamento? todos los temperamentos todos los temperamentos cuando hemos dicho en algún momento Karen porque no es pregunta nos ha pasado que te volteas y dices es que reaccioné de manera impulsiva reaccioné con el estómago no debía haber dicho tal o cual cosa ese es el instinto predominó el instinto en una reacción imagínate voy a decir esta esta metáfora arquitectónica imagínate Karen que tú eres un edificio que dentro de ti viven tres mini Karen una Karen es la Karen temperamento que es tu parte instintiva la segunda Karen es tu Karen de carácter que es tu parte más emocional y la última es Karen que es tu parte más racional que es Karen y esta palabra si la has escuchado mucho Karen personalidad imagínate el relajito que venimos cargando que tú tienes un temperamento de siete y después el temperamento de tu papá y lo que tu mamá y lo que te enseñaron en tu crecimiento desarrollaron tu carácter y luego cuando tú empezaste a tomar decisiones en la vida y empezaste a negociar empezaste a tener una socialización secundaria o sea en la vida en sociedad y en los negocios se formó tu personalidad y existen nueve personalidades diferentes esto de las nueve personalidades es un tema ya muy sonado y muy conocido hay unas personas que les llaman enneagrama por eso son nueve ok esas son las nueve personalidades pero el enneagrama la personalidad es una forma de comportarte oye Cristian entonces ¿cuál es la diferencia? el temperamento es instinto y dictamina una forma de reaccionar ante el ambiente es una forma en el momento que el ser humano se siente en riesgo reacciona por supervivencia entonces esas reacciones son las que muchas veces no logramos controlar ok el carácter es tu parte más emocional y tiene que ver con tu educación en la forma en la cual tus padres te educaron es un desarrollo más social el temperamento es biológico ya lo traes ya veniste así así venía el paquete ¿no? exacto entonces cuando empiezas a negociar ante la vida ante una salida al antro con el novio con la novia oye papá me dejas tal oye cuando tú empiezas a negociar esa es personalidad y esa es una forma de comportarte reitero temperamento es instinto y es una forma de reaccionar ante el ambiente carácter es tu parte más emocional es social y se desarrolló con la educación que te dieron tus padres y ese carácter tiene que ver con tu parte emocional pero es una forma de reaccionar ante los demás reitero temperamento reaccionar ante el ambiente carácter reaccionar ante los demás y la personalidad es una forma de comportarte recordemos cuando Karen si ya era muy niña y su mamá le dijo Karen compórtate que era un tema de cómo tengo que portarme entonces es lo mismo de las redes sociales que decías nosotros tenemos queremos comportarnos de tal o cual manera cuando queremos cerrar un contrato cuando salimos por primera vez con la pareja cuando y después va saliendo el carácter y después nuestro temperamento entonces imagínate que tú pudieras trabajar con tus habilidades y debilidades desde tu temperamento híjole estaría maravilloso bueno pues eso se puede en mi caso yo decía hace unos minutos que yo dejé de fumar de un día para otro y bajé la cantidad de kilos que bajé porque en el momento que yo descubrí que mi talón de Aquiles de manera instintiva es la gula cada uno de los siete temperamentos tiene podemos llamarlo un poquito como su pecado todos los temperamentos tienen un reto en su vida ¿qué crees? el mío es la mesura y la moderación en el momento que entendí de dónde vienen mis debilidades y que tengo esas debilidades y que todos tenemos debilidades y habilidades en otras personas les llaman luces y sombras para que no se escuche tan feo pero todos tenemos áreas de oportunidad debilidades errores como lo quieras ver ¿qué pasa? cuando tú vas creciendo tus padres te educan y lo que te tocó vivir en tu infancia tus padres te educan conforme a lo que ellos aprendieron de sus padres pero de la mano de su temperamento de sus reacciones instintivas imagínate que tú vas a poder o podrías entender cuáles son tus debilidades y habilidades desde el instinto después en el carácter cómo poder entender cómo te educaron tus padres para quitarte lo que no te gustó y poder tener una vida más plena en la parte racional y emocional y luego cómo llegas a desarrollar la personalidad entender qué personalidad de las nueve existentes que eres y de la misma manera en las tres células temperamento carácter y personalidad trabajar para minimizar tus debilidades y maximizar tus habilidades eso es el reconocimiento el autoconocimiento es el entender cuál es mi temperamento por qué tengo el carácter que tengo y cuál es la personalidad ojo ve esto y con esto termino para la siguiente pregunta imagínate que tú desde que estás hablando con una persona puedes identificar qué temperamento tiene entonces qué pasa en muchos momentos haces algo que se llama biofrecuencia no es un término inventado por mí vi de dos frecuencia de ponerte en el mismo canal porque mucha gente ocupa la palabra empatía y es casi imposible tener empatía por alguien más entonces imagínate lo potente que es el autoconocimiento es que eso nos permitiría el poder el poder tener mejores relaciones conmigo con los demás estar estar en armonía y de ahí podría venir el éxito o bueno no sé si llamarle éxito pero que todo lo demás fluya Cristian el tiempo se nos va a acabar esto necesita una segunda parte porque la verdad sí me gustaría que definiéramos o que nos platiques un poquito más de temperamentos personalidades en algún momento de la vida seguramente lo hemos escuchado pero la verdad como no lo tienes presente se te olvida y entonces esto que decías de si podemos identificar todos estos puntos podemos hacer maravillas con nosotros pero también está la otra parte y me vino mucho a la mente de aquellos que dicen pues sí yo soy así y qué no y cómo qué no si lo estás identificando es una enorme oportunidad para hacer una modificación porque bien cuando dices ay las personas no cambian no no a lo mejor no 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 ocupemos la palabra cambio pero sí modificas modificas muchas acciones muchas actitudes cuando llegas llegas a este punto que tú estás mencionando lo podemos trabajar de manera individual contigo sí o sí verdad dónde cómo cuándo danos todos los datos ok lo que decías si hay mucha gente que dice yo soy así y así me moriré no eso tiene que ver con un tipo de temperamento muy muy claro más lo que les tocó vivir de chicos lo que desarrollaron en su carácter pero también se puede cambiar cuando tú te das cuenta que puede existir una mejor versión de ti lo quieres te lo quieres comer porque mejora la comunicación entre pareja en la empresa en tus hijos los educas conforme a su temperamento no a lo que tú quieras educarlos no a la frase de por qué poner los codos en la mesa dónde está lo malo de poner los codos en la mesa pero son cosas que vamos repitiendo de generación en generación ahora lo que decías esto existe un proceso patentado por mí está dado de alta ante el indautor es un proceso que se llama CAME que es cambio mental estratégico llevamos hasta el momento 163 o 164 en un año gente entrenada tanto en México como a nivel internacional es un proceso avalado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es un proceso dado de alta ante el INPI y es un proceso que ya unas personas me pidieron escribir el libro del proceso por cómo les cambió la vida pueden decir ay, ay, ay poco sí entren a Cristian Marquina Emar y ahora contesto lo que decías Cristian Marquina Emar en Instagram Cristian Marquina Emar en LinkedIn y Cristian Marquina Emar en Facebook tengo una fanpage en Facebook y métanse opiniones y vean lo que la gente está escribiendo yo quise crear un entrenamiento que no tuvieras que apuntar nada imagínate es un entrenamiento que en 10 sesiones tú no necesitas apuntar nada al tomar tantos entrenamientos tomé lo que me gustó y lo que no me gustó de los entrenamientos te dan unas carpetas así de 300 hojas para cobrarte más dinero es un entrenamiento que incluso pensé para la gente que quiere cambiar pero dice oye no alcanzo ese precio no lo puedo pagar o sea imagínate que hay hasta casi casi planes de pagos como si estuviéramos en estas tiendas que tardas años en pagar aquí no tardas años en pagar no se emocionan no pero al final es un proceso donde tú lo tomas sin anotar nada yo me encargo que con los ejemplos visuales y con lo que yo te diga la información la adoptes y la adaptes a tu vida sales con un papel con un reconocimiento avalado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entonces al final es un proceso muy completo que se llama proceso CAME en cristianmarquina.com también viene metas en entrenamientos y ahí viene toda la información y mensajes de gente recomendando el entrenamiento perfecto yo creo que vamos para una segunda parte contigo así es que ya formas parte de la familia consciente muchísimas gracias Cristian por tu tiempo por tu experiencia por tu conocimiento por estar con nosotros esta noche era justo el momento hoy muchas gracias síganlo en sus redes sociales nosotros ya nos vamos despedimos ser consciente el próximo jueves tenemos cita en punto a las 9 de la noche síganos este video además se queda en nuestras plataformas digitales para que lo escuchen y lo escuchen y lo escuchen y decidan ir o contactar a Cristian Marquina y y y y y y y y